Transparencia y agilidad para la administración judicial. La Corte Suprema de Justicia entra en la era del gobierno electrónico con el cobro bancarizado de tasas judiciales. Los trámites de liquidación y pago ahora podrán hacerse por Internet y a través de las entidades financieras adheridas. Ahorro en tiempo y seguridad para los profesionales. Ahorro en tiempo y dinero para la ciudadanía. Corte Suprema de Justicia. Innovamos para servir mejor a la gente. Corte Suprema de Justicia.